Luciérnagas, un programa mensual del Centro de Láseres Pulsados para descubrir la ciencia de la luz y sus aplicaciones. Cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Luciérnagas, despierta tu curiosidad. Infodemia y bulos Feliz año nuevo, oyentes. En este inicio del 2022 queremos plantearos un programa un poquito diferente. Como sabéis, nuestro podcast Luciérnagas es un proyecto que el CLPU presentó a la Convocatoria de Ayudas del Fomento de la Cultura Científica de la FECIT. Y lo hicimos en una nueva modalidad que llamaron de Pensamiento Crítico. El programa de hoy pretende ser una reflexión en busca de ese pensamiento crítico nuestro, el de los ciudadanos, que muchas veces se desdibuja, tal vez por el ritmo frenético al que está sometida la sociedad. Y eso, pues tiene consecuencias. Para ello, nos hemos planteado abordar uno de los principales problemas que ha surgido en este mundo globalizado, digitalizado e interconectado, el de la desinformación. ¿Nos acompañáis? Pues bienvenidos. La llegada del COVID-19 a nuestras vidas ha supuesto también el nacimiento de un nuevo término, infodemia. Infodemia, palabra que utilizó por primera vez el doctor Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud. Infodemia hace referencia al volumen de información que se genera en torno a un tema particular, del que se ofrecen tan cantidad de datos y perspectivas que al final tanta información dificulta estar correctamente informado, o lo que es más grave, dificulta poder encontrar una solución. Bien es cierto que no es algo nuevo en la historia de la humanidad. De hecho, en muchas series de abogados nos muestran cómo una de las partes litigantes intenta entorpecer la investigación de la otra, anegando su despacho de cajas y cajas de papeles e informes. A este fenómeno ya grave de por sí se añade la expansión de las noticias falsas o fake news, cuya capacidad de dispersión ha crecido exponencialmente gracias a las redes sociales que, además de aumentar el flujo de la información y nutrir la infodemia, se han convertido en las puertas de fácil acceso para la entrada a nuestras vidas de gran cantidad de información errónea. Este virus informativo puede afectar negativamente a nuestra salud mental si no somos capaces de procesar todo este caudal de malas noticias e incertidumbre. Nuestra sociedad de consumo es, ahora también, una sociedad de riesgo en la que subyace la cultura del miedo. ¿Podemos decir, por tanto, que vivimos en una cultura del miedo facilitada por los medios de información? ¿De qué depende que creamos una noticia falsa? ¿Hay personas más predispuestas que otras a caer en la trampa de los bulos? ¿Nos comportamos todos igual ante la desinformación? ¿Cómo se desarrolla un pensamiento crítico en esta era globalizada? Para dar respuesta a todas estas preguntas, tenemos con nosotros hoy a Luisa Cofrades Pacheco, psicóloga sanitaria y autora del espacio Psicología para Vivir. Hola, buenos días a todos. Mira, a ver, yo siempre he dicho que nunca antes en la historia habíamos estado en un momento en el cual tenemos tanto acceso a una información de una forma desmedida, de una forma que es imposible que nuestro cerebro sea capaz de digerirla y tan poca formación. Yo hago siempre una analogía que es como si comiésemos muchísimo, muchísimo, muchísimo y nuestro estómago no fuese capaz de digerir todo. Entonces, pues claro, nos enferma. Entonces, primero que nada, desde la salud mental, yo siempre he recomendado que en estos momentos el acceso sea mínimo, porque por mínimo que sea, va a ser excesivo. ¿Por qué? Porque la exposición continua a un mensaje va a generar una emoción en nosotros. Entonces, primero que nada, vamos a disminuir el contacto, así, el goteo constante de este tipo de mensajes buenos, malos o regulares, ¿vale? Y con los que tenemos, ¿qué hacemos? Con los que tenemos nos generan emociones. Emociones que tú has mencionado, la primigenia, que es el miedo, ¿no? Entonces, las emociones, pues viene del latín emotio, ¿no? Que es energía en movimiento. Las emociones nos llevan a hacer cosas, pero no siempre hacemos cosas con las emociones. Entonces, se quedan atascadas dentro de nosotros y se hacen tóxicas. Porque, por ejemplo, la emoción del miedo nos lleva, hay una activación en nuestro sistema nervioso, porque nos lleva a estar a un estado de alerta. Y este estado de alerta quiere hacer tres cosas. Atacar, huir o congelarse. ¿Cómo atacamos? Bueno, pues empezamos a hablar mal de todo el mundo. O hacemos grupos entre unos y otros, ¿no? Los jóvenes, sí, sí, sí. Los jóvenes son los responsables. De esta pandemia, ¿por qué hacen botellón? Entonces, empezamos. Entonces, Luisa, según lo que nos estás contando, es el miedo el que nos está también llevando a crear todos estos bulos y a creérnoslo. Decir que el miedo es el que te hace crear bulos no sé si sería una afirmación correcta. Yo diría que nuestro miedo nos hace hacer creencias inválidas y hacer una interpretación no muy adecuada de la realidad porque estamos ante una amenaza. Y cuando yo estoy amenazada, estoy más irritable y pues no soy muy objetiva. Y sin darnos cuenta que nos faltan los pilares más importantes que serían la formación, ¿no? Ser capaces de discernir. Yo siempre digo que tenemos que educar a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Y no todo lo que escuchamos es cierto. Lo que pasa es que yo veo ahora mismo que en un mundo globalizado, como dices, con tantísima información, es imposible formar a las personas en tantísimos campos, en tantísimas cosas. Entonces, ¿en qué consisten esas herramientas para tener un pensamiento crítico si no podemos tener o dotar de una formación básica mínima en física, en química, en psicología, en arqueología? ¿Cómo se le dan esas herramientas? ¿En qué consisten esas herramientas para tener un pensamiento crítico en una era globalizada? Yo apuntaría a dos cosas. La elección de las fuentes de información. Y dos, que para mí, pues claro, tengo que tirar para mi tejado, es más importante. Cuando yo digo pilares, es pilares emocionales en cada uno, ¿no? A nuestros hijos, en nuestros adolescentes, en nuestras parejas, para que no nos dejemos dominar por esas emociones. ¿Qué pasa? El mundo te da un abanico de circunstancias. ¿Qué siento yo? O sea, me paro y siento y digo, vale, si yo no soy médico, ¿qué puedo hacer? Pues intentar gestionar esta emoción de una manera proactiva. Educación emocional al máximo. Transformar el miedo en lo contrario. Suena muy romántico, pero en amor. En habilidades de afrontamiento a ciertas circunstancias. A ver, no me puede el pensamiento colapsar. Eso se llama control interno. Evidentemente, esta pandemia ha tenido efectos altísimos, ¿no? En el tema salud física, pero salud emocional es brutal. Los cuadros de ansiedad, los cuadros de depresión han crecido. ¿Por qué? Porque esa emoción se queda atascada y no hay un movimiento de esa emoción. Y entonces, cada uno en nuestra cabaña no hacemos contacto con los demás, que somos seres sociales por naturaleza. Nos relacionamos por necesidad, no por elección. Y entonces no nos relacionamos y entonces nos vamos cada vez sintiendo más solos. Y esa es una de las cosas más graves. No sé si moriremos de COVID o moriremos de tristeza, en muchos de los casos. Y al mismo tiempo que estás diciendo que tenemos que tener herramientas para afrontar este miedo, también estamos viendo cómo esta cultura del miedo también está dando lugar a situaciones, a lo mejor, donde la gente, al contrario, en lugar de ser más violenta, está demostrando ser muy solidaria. Sí, nosotros tenemos que elegir de qué lado de la historia queremos ponernos. Einstein tiene una afirmación y es, si tú quieres conocer a una persona, pregúntale si vive en un mundo peligroso o si vive en un mundo seguro. Y según la respuesta que te dé, entenderás quién tienes enfrente. Y esto es básico. Si tú sigues creyendo en la humanidad, vas a entender que vivimos en un mundo potencialmente bueno. Bueno, claro que sí. En este miedo se dan unos movimientos altruistas buenísimos. Les digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no vamos a aprender de todo esto como seres humanos? ¿Esta cultura del miedo de dónde viene? ¿Desde cuándo viene la cultura del miedo? ¿Podemos hablar de periodos de guerra? ¿Podemos hablar de medios de comunicación masivo? ¿Desde cuándo? Bueno, yo creo que existe siempre que hay intereses creados. Me interesa vender un producto y tengo que crear una necesidad de ese producto. Voy a pensar en lo que tú dices, ¿no? Los bulos y las redes sociales, ¿vale? Toda esta gente de Silicon Valley y todas estas personas que crean el iPad y demás, sabían que iban a crear un instrumento totalmente adictivo. De hecho, en sus casas, si ves cualquier entrevista, ninguno permite que sus hijos tuviesen acceso a este tipo de dispositivos. Pero quisieron crear esa necesidad en los demás por intereses económicos, quiero pensar, ¿no? Porque sabían que si creaban un producto, pues por ejemplo como Facebook, en el cual, como nos sentimos muchas veces solos y necesitamos compartir la información, le ponemos un botón de like. Cuando yo ponga like en tu historia, va a crear a nivel hormonal un subidón. Este subidón de dopamina te va a hacer, quiero más de esto. Y se crea un mundo en el cual estamos creando un producto. Pero claro, mientras veas las publicaciones, pues entre tanto te pongo algún vídeo interesante de, bueno, de algún producto que te quiero vender o de alguna historia que quiero. Y es una forma, bueno, pues de control. Quiero entender a nivel económico y a nivel social y a nivel... Pero vuelvo a repetir, ni soy socióloga ni soy economista. Pero desde luego nos aleja de nuestro centro. Porque claro, si no necesitamos eso, no lo consumimos. Y si no lo consumimos, no somos consumidores y no somos interesantes en una sociedad, porque no gastamos dinero. Igualmente, sobre lo que has dicho del like, ¿no? De sentirnos parte de un grupo. ¿Tú crees que también a lo mejor eso, lo de mandar información sin contrastar... Simplemente yo quiero mandarlo lo más rápido posible para que parezca que he conseguido la información antes que nadie, porque formo parte de un grupo que está mejor informado? Tiene que ver con lo primero que hablábamos. De este exceso de información que nos hace... Que lo que hace nuestra mente es estar cada vez más dispersos y poco centrados. En la corteza prefrontal es donde nosotros aprendemos a discernir la toma de decisiones. Bueno, se encarga de cosas superinteresantes. A mí me encanta la neuropsicología, porque deberíamos de trabajar mucho en esta corteza prefrontal. ¿Pero qué pasa? No se trabaja. Y entonces hay un impulso. No nos paramos a pensar nada. Y entonces nos llega algo en un golpe de clic. Y en un golpe de clic lo enviamos. Pero es que ni siquiera lo hemos terminado de leer. Porque tenemos un fear of missing. No queremos perdernos nada. Y queremos que los demás piensen que nosotros estamos super, super enterados. ¿Vale? Pero todo es virtual. O sea, porque offline, que es donde sucede la vida, eso yo diría que es un tema de que cada vez vivimos desde el impulso. ¿Tengo hambre? ¿Hago un clic para que me traigan la comida a casa? ¿Tengo ganas de comprar algo? ¿Tengo ganas de ver la mejor peli? Todo a golpe de clic. Entonces no sabemos posponer. Y además, ¿para qué vamos a posponer? Esto es impulso puro. Y por eso dicen que el 10% de la población tiene problemas. Bueno, está tratado médicamente, estoy hablando psiquiátricamente, con el tema de impulsos. ¿Qué es la hiperactividad? Es curioso que no solamente le pasa a las nuevas generaciones, también les pasa a la gente mayor. Se supone que tienen que tener ya el pensamiento crítico o una forma de pensar más pausada. También cuando les pones un móvil en las manos, actúan de una manera muy parecida. Claro, porque ahí se mezcla con esta sociedad que no damos la mirada a nuestros mayores. Esta es una de las cosas que ha quedado claro con la pandemia. ¿Cómo les tenemos la mirada dada la vuelta a los mayores? Entonces se sienten muy solos. Y la forma a veces de sentirnos parte de un grupo de manera ficticia es a través de las redes. ¿Qué es lo que más quiere el ser humano? Sentirse que yo le interesa a otra persona y que la otra persona me interesa. Escuchando a nuestra psicóloga, hemos visto cómo el exceso de información y la mala gestión de la misma ha dado lugar a situaciones de estrés en la población, desmejorando su situación mental. Sin duda, el componente emocional y motivacional de la información que recibimos y decidimos compartir influye mucho más que un análisis mental de la información. No es de extrañar, ya que como seres vivos, en nuestra evolución hemos sentido antes que pensado, por lo que las emociones son un proceso más rápido y económico. Nos cuestan menos. En conclusión, tenemos que tener cuidado con esta sobreinformación que a menudo engullimos para evitar intoxicarnos. Pero además, a la infodemia se añade otro fenómeno perjudicial, el de los fake news. Ambos se retroalimentan. En 1921, el historiador Mark Bloch, que fue asesinado por los nazis en 1944, escribió un ensayo llamado Reflexiones de un historiador sobre las falsas noticias de la guerra. En el tiempo que pasó entre trincheras en la Primera Guerra Mundial, se dio cuenta de la importancia que las noticias falsas habían tenido durante la contienda. Esto le llevó a reflexionar en un texto que podría haber sido escrito en estos tiempos de las redes sociales y los mensajes virales. En él decía Las noticias falsas han llenado la vida de la humanidad. Un error solo se propaga y se amplifica con una condición, encontrar en la sociedad en la que se expande un caldo de cultivo favorable. Es decir, las noticias falsas necesitan gente que quiera creerlas. Llegados a este punto, es quizás el momento de plantearnos si los ciudadanos tenemos a nuestra disposición algún tipo de herramienta para luchar contra los bulos. Y en esta tarea nos va a ayudar Alberto Dafonte, doctor en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Vigo e investigador principal en el proyecto Narrativas Digitales contra la Desinformación, estudio de los fact-checkers iberoamericanos. Alberto, ¿podemos afirmar que vivimos desinformados porque no sabemos qué información escoger o porque la información que consumimos en muchos casos es mentira? Bueno, yo diría que por todo eso y además porque en muchas ocasiones creemos lo que nos conviene creer. También hay ahí un sesgo de confirmación que también juega su papel dentro de todo esto. O sea, existe... A mí siempre me gusta plantear el problema como algo que tiene dos caras y es bidireccional. Es verdad que existen intereses por generar desinformación, pero también existen usuarios, usuarias que a los que, digamos, les viene bien para reforzar sus propios prejuicios y en algunos casos incluso a sabiendas de que esa información puede ser errónea pues la difunden para reafirmarse. O sea que todo lo que has dicho es cierto y además sumo esto a otro. ¿Y qué podemos hacer nosotros sin tener una información amplia en todo? Porque no se puede. ¿El ciudadano de a pie tiene algún tipo de herramienta para poder saber cuando una información es falsa o no? Bien, yo diría... Sí, en realidad tiene varias. Lo que pasa es que como todo lo bueno en la vida pues cuesta. No cuesta dinero, pero cuesta tiempo. El primer paso sería ser conscientes del problema, ser conscientes de que de todo lo que me llega cada vez hay una proporción mayor de cosas que quizá no sean ciertas y que quizá me está llegando no con mala intención por parte de quien me lo envía, sino con el convencimiento quizás pues estoy pensando ahora mismo en un grupo de WhatsApp familiar. Pues no es que te quieran engañar, pero en muchas ocasiones te lo están enviando pensando que es algo bueno para ti sin haber parado a reflexionar. Entonces, primero, ser conscientes del problema y segundo, ser cautos, pararse y pensar. Y con esto lo que quiero decir es que lo primero es no compartir directamente. Entonces, en este sentido, si uno quiere ser responsable, primero plantea esa reflexión y lo segundo que hace es hacer una serie de comprobaciones mínimas. Cada vez existen más herramientas para hacerlas, pero bueno, la primera y la básica es un buscador de Internet. Te puede dar mucha información súper básica sobre tal persona ha dicho no sé qué y es una captura de pantalla, de un tuit modificado, es complicado. De hecho, muchas veces la desinformación circula a través de capturas de pantalla simuladas porque son un poco más costosas de verificar. Si te dan el texto, pues copias, pegas, lo buscas. Pero si no, bueno, tienes que hacer el pequeño esfuerzo de buscar la declaración que está por ahí y encontrar qué sucede. ¿Y qué puede suceder? Que la persona no haya dicho nunca eso. Que la persona lo haya dicho hace cinco años en un contexto diferente. Un montón de variables que, con una búsqueda rápida, en muchos casos se soluciona. Pero, por ejemplo, cuando se trata de noticias que a lo mejor son científicas con datos... Yo, de entrada, en general, desconfío de los artículos que citan estudios y no me remiten a la fuente original. Eso ya como práctica básica. Y a veces sucede que te están contando los resultados de un informe, de un experimento. Y es verdad que quizás una persona que no esté metida en el ámbito desde luego no tiene elementos para saber hasta qué punto eso es cierto o no es cierto. Pero, primero, el hecho de que existan ciertas pistas o ciertos indicios de credibilidad, como pueden ser referencias a otras webs, referencias a la publicación del artículo original, que tú puedas verificar, no sé, que los investigadores que se citan pues llevan tiempo trabajando en ello, no sé, una serie de cosas. Creo que ayer salía la noticia de que hay un estudio en el que han salido unos resultados que dicen que es muy probable que el virus de... La enfermedad del beso, creo que es, tenga relación con... Entonces, claro, realmente ahí los periodistas, a la hora de titular, tienen una responsabilidad muy grande porque es probable que el artículo, perdón, no establezca una relación causa-efecto completamente absoluta, directa, inequívoca. Pues estoy simplemente poniendo un caso en el que la manera que tú tienes de abordar el tema puede hacer que estés relativamente desinformando o diciendo algo pues muy, digamos, próximo a lo que los científicos dicen en su investigación. Entonces, ahí desde luego hay algo que es fundamental que es no quedarse con los titulares. Uno debería leerse las cosas que comparte para poder saber si está realmente de acuerdo con eso o si es tan interesante o si quiere hacer un comentario de matización. De hecho, en este sentido, hace un tiempo que Twitter pregunta, cuando quieres compartir un artículo, ¿quieres leerlo antes de compartirlo? Sería bueno que lo leyeses. Ya te lo dicen ellos, porque es que es así. Y sucede muchas veces, lamentablemente sucede muchas veces que con la intención de generar un titular que sea atractivo, pues uno incurre en, no sé, sensacionalismo o imprecisión o que después uno se dé el artículo y la persona a lo mejor no hizo ese entrencobillado literal en sus declaraciones o se matiza lo que se dice en el titular. Y al hilo justamente de lo que has dicho, los periodistas tienen una responsabilidad, pero es que ahora el problema es que la gente se ha convertido también en periodistas. Tienes toda la razón. El último Digital New Report, que es un informe de referencia que publica la Universidad de Oxford sobre, bueno, pues eso, noticias digitales, habla de que, bueno, da los datos de personas que se informan fundamentalmente a través de redes sociales y no pensemos en ya Twitter o Facebook, pensemos en TikTok, o pensemos en Instagram. O sea, hay un montón de gente que afirma, obviamente son de las franjas de edad más jóvenes, que afirma que se informa a través de estos medios. ¿Y qué sucede en estas redes? Pues que afirman que en muchos casos lo hacen a través de influencers. Y tampoco es raro porque en muchas de ellas la presencia de medios es escasa. O sea, comparativamente en YouTube o en TikTok tienes mucho acceso a medios de comunicación. Pues en general lo que mucha gente hace es que dentro de su dieta de consumo de vídeos de TikTok y demás tiene dos, tres influencers de referencia que son personas que no tienen por qué saber absolutamente nada de lo que están hablando ni haber recibido formación para ello, ¿no? Simplemente opinan. Pero bueno, digamos que se han ganado a esa audiencia y los creen. Y efectivamente eso es un peligro. O sea, ya no es tanto que cualquier persona, cualquier individuo, no. Es que es gente con influencia. Por eso se denominan así, ¿no? Tienen muchísimos seguidores y no solo tienen muchísimos seguidores sino que tienen mucha gente dentro de esos seguidores que confía en lo que esas personas dicen. Y por eso el hecho de que, bueno, sucede ya, o sea, antes de las redes pasaba con, por ejemplo, con deportistas, ¿no? Un deportista no necesita las redes para dar un mensaje a favor de, no sé, la vacunación o en contra. Porque, no sé, los más sensatos leía algo, un fragmento de una pequeña entrevista a Ricky Rubio en el que decía si la cuestión es de baloncesto te respondo yo. Si la cuestión es de medicina le pregunto a un médico. Evidentemente, cada persona tiene una opinión pero también debe ser consciente de la responsabilidad que tiene al trasladarla. Y efectivamente, pues dentro de la parte negativa de las redes sociales eso es muy horizontal, sin ningún tipo de filtro. Que, bueno, también diría otra cosa, la parte quizás positiva, estoy pensando en Twitter, ¿no? De que alguien diga una barbaridad es que es fácil que alguien responda a esa barbaridad con la versión contraria o alternativa. Pero es lo que tú dices, que al final tú te vas a quedar con lo que quieres, con lo que te confirma a ti mismo la opinión, con lo cual... Eso es así, eso es una realidad y es algo que está totalmente estudiado, ya no solo desde el ámbito de la psicología por lo de los sesgos, sino posteriormente en investigaciones sobre exposición a desinformación y demás. Uno tiene la predisposición a darle la razón a aquel punto de vista que coincide con el suyo. Claro que sí. Y eso es complicado. Quiere decir, complicado para uno, salir de esa dinámica, ser consciente. Antes decía que era muy importante ser consciente de que existe desinformación y de que puede llegar a mí mucha desinformación. Pues de la misma manera diría que es importante ser consciente en cierta medida de los sesgos cognitivos que tenemos y que en muchos casos y que en muchos casos son fantásticos porque son atajos mentales, ¿no? Están ahí de manera evolutiva para ayudarnos a hacer cosas, pero también son pequeñas trampas y que hacen que nuestra visión de la realidad pueda ser sesgada incluso. Estamos hablando de responsabilidades, hemos hablado de la responsabilidad del periodista de simplificar determinados titulares para lograr enganchar al público y que se lean o no. Lo que viene a continuación que a nosotros aquí nos ha pasado muchas veces hablando de investigaciones relativas a tumores, etcétera, nos hemos encontrado con simplificaciones de el CLPU investiga para curar el cáncer. Oiga usted, no, aquí en Salamanca hay un centro de investigación del cáncer, nosotros decimos otras cosas. Pero también está la responsabilidad de todas esas empresas que son capaces de al influencer tal o al influencer cual por el hecho de tener a tres millones de seguidores decirle, bueno, pues tú vas a llevar esta ropa cuando hagas tus vídeos y te voy a pagar. Entonces yo creo que la responsabilidad de la desinformación nos afecta a todos. Todos somos un poco responsables, incluso cuando mandamos algo sin leerlo, obviamente. ¿Podemos poner las bases de alguna manera para frenar esto? Bien, claro. El problema, efectivamente, como dices, afecta a toda la sociedad y tiene muchas aristas. Obviamente es poliédrico, entonces las actuaciones necesariamente son también así. Hay una parte que tiene que ver con el individuo y que, digamos, sintetizaría en mejorar nuestra competencia digital y mediática, mejorar la alfabetización y mejorar la competencia de las personas, mejorar la formación. Está también la labor, por ejemplo, que realizan los fact-checkers, los verificadores de datos, todas estas entidades periodísticas que han surgido y que basan su actividad en someter a contraste afirmaciones públicas sobre datos, sobre cifras, sobre legislación, sobre cualquier cosa que exista. Sí, pero volvemos un poco al punto de partida. Es creerte a un tercero de que lo que te está diciendo o verificando es cierto. Quiero decir que ahí también pueden jugar muchísimos intereses a la hora de estas herramientas que yo las llamo un poco de auditoría, ¿no? Decirte pues sí, esta noticia está verificada por esto, esto, esto es como la estadística, yo lo veo igual. En la estadística los números se pueden pintar de muchos colores, los números son números, pero los puedes presentar, vamos a decir presentar, los puedes presentar de muchas maneras. Es que a mí esto me parece en auditorías que bueno, tú te las crees porque te la dices que te las crees, pero ¿quién te dice que esta herramienta no tiene también sus intereses detrás y te está presentando las cosas de una manera determinada? Evidentemente uno no puede digamos creer sin más a un medio que dice que es fact checker porque efectivamente pues tendrá sus intereses detrás. Entonces, por ejemplo, en mi caso centramos nuestra investigación dentro del proyecto de narrativas digitales contra la desinformación en los fact checkers que están asociados a IFCN IFCN es la International Fact Checking Network fue creada por el Poynter Institute sobre 2015 si no me falla la memoria y la manera que tienen de funcionar es la siguiente la explico brevemente es una entidad que intenta apoyar a las iniciativas de verificación de datos de todo el mundo uno solicita adherirse y lo hace voluntariamente y si se adhiere se adhiere a un código de conducta dentro de ese código hay cuestiones relacionadas con que la financiación del medio sea totalmente transparente quién está ahí poniendo el dinero detrás y a qué intereses puede servir los miembros del staff que se verifique por igual y con la misma intensidad y con las mismas herramientas a todo el espectro político o sea no vale que seas un cazador de bulos de la izquierda o de la derecha tienes que verificar a todos digamos la transparencia de las fuentes bueno una serie de elementos que dan una cierta garantía las solicitudes son evaluadas anualmente por un experto independiente que habitualmente son profesores universitarios por ejemplo en el caso de España una persona que ha evaluado varios de ellos es Ramón Salaberría de la Universidad de Navarra y lo que hace es digamos hacer una auditoría de la documentación que ha enviado para adherirse al código y decir en qué medida lo cumple o no lo cumple y esa renovación sucede anualmente entonces admitiendo que ningún sistema será completamente perfecto a mí eso en particular me da ciertas garantías y efectivamente puede existir y ha existido ya digamos el intento de disfrazar como fact-checking algo que no lo es en absoluto estoy recordando ahora mismo creo que fue en las últimas elecciones del Reino Unido uno de los partidos en Twitter adoptó para el debate político el nombre de fact-check no sé cuántos y hacía una especie de fact-checking de su rival sin más bueno no está mal pero no puedes venderte como fact-checker si solo estás controlando a uno de los que están hablando ahí son una herramienta más y tampoco digo que uno deba guiarse con fe ciega por cualquier fact-checker tiene varios para leer y en general lo que debe haber en una información o en un artículo de fact-checking es un enlace a los datos de los que está hablando ese artículo debe haber la posibilidad también de recibir correcciones y de incorporarlas que está también dentro de ese código y bueno digamos de darle la posibilidad de la audiencia de que esos datos que está aportando el fact-checker sean a su vez corroborados por la audiencia si quiere si quiere hacerlo y bueno solo por acabar con lo de las medidas o por sintetizarlo rápidamente hablaba de la alfabetización hablaba de de la alfabetización de la labor de los de los fact-checkers que a ver que en el fondo yo admito eso debería ser la labor básica del periodismo o sea estamos hablando simplemente de contrastar los datos y no es más y claro pues no sé va en contra de las dinámicas del periodismo declarativo por ejemplo de coger cualquier afirmación de un líder político y soltar las dinámicas y servir de altavoz claro y la otra parte tendría que ver con legislación y con legislación en el sentido por ejemplo de qué están haciendo las plataformas qué están haciendo y bueno el escándalo mayúsculo de Facebook en el que pues no acaba de salir relacionado con sus informes internos ellos saben que el contenido polarizante dentro de su red funciona mejor hace que la gente esté más tiempo en su plataforma que interactúe más dentro de su plataforma se benefician económicamente que era algo que tú apuntabas con respecto por ejemplo a los influencers o sea hay dinero detrás de ello y por lo tanto en manos de quién dejamos la decisión sobre esto Mark Zuckerberg sin más entonces yo creo que en los próximos años no tardando mucho empezaremos a tener algún tipo de iniciativa legislativa con respecto a esto en cuanto a la transparencia de los datos que manejan las redes sociales y que nos están mostrando porque eso es uno de los problemas o sea digamos no es un espacio totalmente horizontal pero de Facebook por ejemplo aproximadamente un 54% de lo que aparece en tu feed es contenido de tus contactos y amigos el resto son cosas que vienen pues de medios de compartidos de páginas que sigues y vosotros vosotros en vuestra facultad tenéis un máster un curso para ayudar a los estudiantes pues eso a verificar la información es un proyecto proyecto de aprendizaje servicio que desarrollo dentro de una de las asignaturas que imparto que es comunicación televisiva y lo que hacemos es trabajar con una ONG que es Ecos 2 Sur está digamos centra su actividad fundamentalmente en temas de inmigración pero en los últimos años lleva trabajando también en contra de desinformación ellos comentaban que el motivo que los llevó como transición casi natural era que pues una vez que o sea dentro de toda la problemática de que se puede encontrar una persona migrante cuando llega a España está también la de la estigmatización a través de desinformación entonces bueno y lo que hacemos dentro de la asignatura es que vale es comunicación televisiva obviamente esto ya ha ido a comunicación audiovisual en redes sociales entonces lo que se les plantea dentro de la asignatura es que su trabajo práctico que es la creación de piezas audiovisuales sea en relación a la desinformación de manera que hay alumnado que trabaja netamente sobre no sé tips o herramientas para verificar cosas que te llegan por whatsapp sin más pero hay otra gente estoy pensando en el curso pasado por ejemplo hubo un volumen bastante importante de alumnado que eligió el tema de la salud mental los bulos sobre salud son recurrentes con la COVID los hemos experimentado al máximo y bueno dentro de ese intento de que busquen un tema que a ellos les interese dentro del abanico pues el hecho de que muchos hablasen de salud mental también es como un poco termómetro dentro de lo limitado que puede ser la muestra de las preocupaciones del alumnado pues hay cuestiones de no sé de educación sexual de hábitos de vida saludables de desmontar a influencers de estos que no tienen ni idea de un tema particular entonces la actividad funciona bien porque de repente profundizan en temas o sea primero son conscientes de digamos del peligro de la desinformación y de los problemas que genera segundo aprenden sobre el tema que eligen y bueno ya en última instancia pues obviamente desarrollan las competencias propias de la asignatura que es de lo que se trata también o sea que yo diría que es una actividad francamente enriquecedora y me hace gracia que hablamos de la infodemia como la cantidad de información que recibimos y decimos que la manera para luchar contra la desinformación es dar información es volver a alimentar otra vez el canal de la información y volvemos a lo mismo o así lo veo yo es que en este sentido mi reflexión es que no sé hasta qué punto esa podría ser o no la solución ¿qué efectividad o eficacia puede tener eso? Yo diría claro o sea es lógico verlo como más información pero yo diría que es más una cuestión de selección y de mejor información hablaba antes de la importancia de la competencia digital y un elemento clave es la selección de la información que nos llega los procesos de filtrado que algunos pueden ser automáticos ya y el resto ya implican nuestro juicio nuestra valoración estoy pensando ahora en un ejemplo sencillo pues a veces cuando cuando me llega algún algún contenido dudoso sé que hay un par de sitios donde puedo buscar si eso ha sido desmentido entonces ya no estoy hablando y no estoy hablando necesariamente de decir no es que voy a mi fact checker de cabecera en el que confío que también sería legítimo y veo que cuentan sobre este tema sino que incluso Google tiene como una sección en el motor de búsqueda para ver si algo ha sido desmentido es verdad que todos esos contenidos que aparecen ahí han tenido que ser generados pero también es verdad que no tengo que buscar por todo internet entonces frente a todo ese maremagnum de información que puede ser una búsqueda confronto lo de tener sí por confianza quizás dos tres checkers de referencia en los que confías o hacer esta búsqueda concreta dentro de Google y claro inevitablemente tengo que pensar que en realidad se reduce porque lo que estoy haciendo es descartar o sea en el fondo aunque uno intente ser optimista el futuro es negro en este sentido claro frenar esto lo veo difícil y las herramientas que nosotros como sociólogos como periodistas como divulgadores podemos dar todavía yo creo que nos queda mucho camino por reflexionar sí en eso tengo que coincidir absolutamente pero bueno creo que por eso tengo tanto interés de hecho digamos el inicio de este proyecto de investigación viene de un interés por saber qué comparte la gente en internet qué motivaciones tenemos para compartir contenidos en línea inevitablemente uno acaba cayendo en la desinformación y en motivaciones para compartir contenidos desinformativos y me parecía tan negra que opté por no voy a estudiar el lado contrario voy a estudiar el lado de los que intentan luchar contra la desinformación a ver qué están haciendo a ver con qué contenidos logran pues viralización llegar a muchas personas y porque de entrada quitando la solución la solución muy parcial de la alfabetización que es preventiva el resto son reactivas todas y a muy largo plazo el resto son todas reactivas el resto surgen siempre después de que la desinformación ya haya corrido entonces hay que asumir que esos desmentidos no van a alcanzar a toda la gente que estuvo en contacto con la desinformación y aún alcanzándola está la segunda parte de no se la van a querer creer escuchando a Dafonte concluimos que uno de los puntos importantes para atajar la desinformación por bulo es la alfabetización mediática que nos permite tener sentido crítico es decir ser analíticos tener diferentes fuentes de información y valorar no solo los datos sino la fuente y el rigor con que está expresada prudencia no caer en un compartir automatizado pero como ha indicado Dafonte también son herramientas importantes los fact checkers o verificadores así que por si no los conocéis aquí tenéis algunos de los más importantes y no os preocupéis todos están en nuestra web y en los comentarios del podcast para que podáis consultarlas vamos allá en España contamos con organizaciones como Neutral Maldita.es o la agencia EFE en Argentina tienen Chequeado y Francia también cuenta con su propia plataforma llamada Factuel algunos de los que tienen una trayectoria más dilatada están en Estados Unidos como snows.com o factcheck.org la mayoría funcionan de forma similar rastrean la actualidad diaria en busca de bulos y prestan un servicio de verificación de todas las informaciones que nos llegan por otros canales y cuyo origen y autor no pueden ser comprobados fácilmente pero las empresas de comunicación también ofrecen herramientas Google cuenta con su Fact Check Explorer que es un buscador con el que podemos saber si cierta información ha sido verificada cuándo y por quién Whatsapp que ahora pertenece a Facebook ha incorporado en su servicio de mensajería una medida contra la infodemia que consiste en limitar el reenvío de un mensaje si este proviene ya de varios reenvíos así la etiqueta reenviado ayuda a identificar si los mensajes que recibes los han creado tus amigos o familiares o los ha creado alguien más cuando un mensaje se reenvía de un usuario a otro más de 5 veces esto se indica con un icono de una flecha doble luego puedes seguir reenviando pero la plataforma te obliga a ir uno por uno gracias a esto la compañía ha logrado una reducción del 25% en el reenvío de mensajes a nivel mundial además ahora los mensajes con un alto índice de reenvíos incorporan una lupa al presionar la lupa aparecerá el siguiente mensaje ¿te gustaría buscar esto en internet? eso sí claro está eso lo es válido pues para mensajes de textos y por último en redes sociales facebook twitter si ves algún tweet o post de una noticia sorprendente y tienes dudas de que sea verídica puedes reportarla a arroba maldito bulo para que te informen de su veracidad twitter también ha sacado una nueva etiqueta con la que denunciar aquellos comentarios que compartan información engañosa sobre la covid-19 que pueda provocar daños también puedes consultar los avisos de la oficina de seguridad informática y los perfiles en twitter de la policía nacional o de la guardia civil para informarte de bulos que circulan en internet podemos concluir que la lucha contra los bulos depende mucho de nosotros mismos potenciar nuestro pensamiento crítico la búsqueda de perspectivas es tarea de todos mientras lo logramos la tecnología pone a nuestra disposición numerosas herramientas para apagar el fuego de la desinformación para dentro de unos años se espera que las fake news sobrepasarán las noticias reales así que os invito a investigar más sobre el tema y a ser críticos y recordar antes de compartir haz una pausa y piensa y hasta aquí nuestro capítulo de hoy tanto mi compañera Yaisa Cortés como yo misma María J. Torrens esperamos que os haya gustado recordar que podéis descargaros este podcast en diferentes plataformas iVoox Spotify Google Podcast y en la propia página web y además ya tenéis disponible para descargar en vuestro Android a través de Play Store la aplicación Luciérnagas con la que poder escuchar nuestros episodios y sin más nos despedimos gracias por escucharnos